¿Qué pasa entre nosotros dos? Siento que nuestro querer se enfríó Algo ha cambiado, no has nunca olvidado el pasado Cuando éramos tan felices tú y yo Dime si algo cambió desde ayer Dime si algo hice mal sin querer Si tú perdones, te ruego que me perdones Y todo será de nuevo como ayer Vuelve a quererme otra vez como ayer Vuelve a llorar de emoción como ayer Mírame y bésame igual como ayer Y podremos juntos vivir Confiando en el porvenir como ayer ¿Qué pasa entre nosotros dos? Siento que nuestro querer se enfríó Algo ha cambiado, no has nunca olvidado el pasado Cuando éramos tan felices tú y yo Vuelve a quererme otra vez como ayer Vuelve a llorar de emoción como ayer Mírame y bésame igual como ayer Y podremos juntos vivir Confiando en el porvenir confiando en el porvenir como ayer Yo te prometo cambiar Desde hoy Y darte entera mi vida y mi amor Deja rencor Deja rencores Olvida viejos temores Volvamos a ser felices como ayer Vuelve a quererme otra vez como ayer Vuelve a llorar de emoción como ayer Mírame y bésame igual como ayer Mírame y bésame igual como ayer Y podremos juntos vivir confiando en el porvenir como ayer Igual que ayer como 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 ayer Gracias por ver el video